¡Somos Oaxaca! Igual se sé que fue su decisión y debo respetarla Debo reprimir esta esperanza de volver a amar Si lo hago todo bien quizás un día lograré que llore Y no es que yo quiera que sufres que quiero que no me ignores Que aunque lo hice sin culpa tal vez me ganaron mis temores Si lo hago todo bien quizás un día vuelva y se enamore Vuelva y se enamore He dicho por ahí que me olvidaste y que ya no estás triste Que hay otro y que ya no te importa lo que por mí un día sentiste Y para hacer esa llamada que demuestre que aún no existo La estrategia es lo de menos Yo solo quiero oír tu voz No quiero seguir jugando A que sean mis amigos Que necesitan que hago Y no decir que te extraño Y no decir que te amo Iván y Zedekio ¡Gracias!